Vamos a conocer ahora la historia de Mijail Arce, un chico de 15 años que es un virtuoso pianista. Desde los 8 compone piezas propias de música clásica, gracias a un oído realmente especial. Que lo ha hecho ganar un reciente concurso de audición musical entre más de 80 alumnos de diferentes colegios nacionales y extranjeros. Melodías de Mozart, Beethoven o Liszt, entre los grandes de la música clásica, son piezas que trascienden en el tiempo. Sin duda la máxima expresión de sensibilidad, que solo algunos virtuosos como Mijail Arce de 15 años, pueden identificar en segundos. SA 5413 Correcto Mijail participó y ganó un certamen de audición musical con más de 80 escolares peruanos y extranjeros. Una suerte de canta y gana de la música clásica, en la que el joven identificó en fracción de segundos, 17 temas del compositor alemán Frank Liszt. La idea era escuchar unos 3 segundos la melodía y asignarle el código correspondiente, poniendo a prueba su capacidad auditiva. La idea era escuchar unos 3 segundos la melodía y asignarle el código correspondiente, poniendo a prueba su capacidad auditiva. La idea era escuchar unos 3 segundos la melodía y asignarle el código correspondiente, poniendo a prueba su capacidad auditiva. La idea era escuchar unos 3 segundos la melodía y asignarle el código correspondiente, poniendo a prueba su capacidad auditiva. Ah, porque ya me conocía todas las escalas, entonces sabía todas las reglas para hacer una composición y los sonidos que pueden ser armoniosos y ya sabía que podía. Mijael Arce comparte la rutina del colegio donde sus fuertes son las matemáticas, con su admiración por Mozart y Beethoven y todos los días le dedica por lo menos una hora al piano. ¿A ti te gusta por ejemplo el rock? ¿Te gusta el reggaetón? ¿Te gusta la música que está de moda? Sí, me gusta el rock y el jazz sobre todo, el reggaetón quizá no mucho porque no le siento sonidos más que nada, es ritmo y voz y a mí me gustan los sonidos armoniosos como las notas del piano. Ganar el certamen de audición musical 2011 es un anhelo que Mijael persiguió durante 3 años y que coronó en su cuarto intento. En este certamen interno es importante además porque se convoca a los chicos, se les da un CD, ellos empiezan a escuchar la música clásica y se convierte en un juego didáctico donde los chicos se van acercando y van cultivando la música clásica. Luego de ahí sale un representante y luego de ahí empezamos ya a convocar a colegios a nivel nacional para organizar este certamen. Mijael Arce, ganador de este año, espera grabar su primer CD con composiciones propias y quien sabe en un futuro no muy lejano convertirse en un afamado concertista.